Música Amigas, amigos de Ultimatum MX, muy buenas tardes. Tenemos en nuestro estudio y nos da mucho gusto recibir a Enoch Hernández Cruz. Él es coordinador político de Manuel Velasco Cuello en Chiapas y Tabasco. Bienvenido, Miguel. Y Campeche. Y Campeche. Oye, síguese. Pasan los días y vas para otros estados del sureste. Bueno, me invitó primero que me fuera a Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco, el licenciado Velasco. Pero yo le dije que mucho abarca, poco aprieta. Que me diera chance de ayudarle en Chiapas y Tabasco porque son 17 municipios. Entonces yo le dije, y ya lo he recorrido en algunos otros momentos con la Fundación Doctor Manuel Velasco Suárez. Entonces se me hizo un poco sencillo poderlo hacer. Y me lo permitió Chiapas y Tabasco. Pero como nos fue muy bien en su visita, tanto en Chiapas, en Palenque, como en Emilio Zapata, Tabasco, pues ya el caballo me dijo, oye, ¿por qué no me ayudas en Campeche? En Campeche son 13 municipios. Así que el 25 de julio, te lo adelanto, el 25 de julio va a estar el licenciado Manuel Velasco Cuello en una gira por el estado de Campeche, la tierra de Alito Moreno, la tierra de Laida Sansores. O sea que pequeño el estado, pero pueblo chico. Oye, platícanos, ¿cómo se fue Manuel Velasco Cuello? ¿Fue la primera aparición pública después de que entregó la gubernatura del estado? ¿Qué te comentó? Pues el recibimiento fue jubiloso. ¿Qué te dijo él? Bueno, se fue muy contento. Bueno, de por sí, él viene muy animado del recorrido en todo el país, porque en todos lados, la verdad, en el estado de México, en Zacatecas, en San Luis Potosí, en Querétaro, en Michoacán, en Jalisco, en todos lados, a donde él ha ido, Querétaro por cierto también, lo han recibido muy bien. En Tijuana, incluso ayer estuvo con los Cholos, ahí con el Pío Herrera. Fueron con el Pío Herrera, hoy está en Tijuana, en el estado de Baja California, y anda muy animado. Y vino a Chiapas a cargarse de energía, y qué mejor que en la zona arqueológica, porque fue en la zona arqueológica de Palenque, después de estar en la asamblea informativa. Yo me quedé un rato ahí agradeciéndole a los compañeros periodistas, porque a veces los invitas y no, y se malinterpreta, de que los usas y ahí los dejas. No, los invitamos, les corrimos la atención incluso un día antes entregando acreditaciones personales. ¿Por qué? Porque luego hay parte del equipo de los políticos que queriendo quedar bien con el jefe, no te dejan pasar, no te dejan hacer tu trabajo. Y como ahora la mayoría de los periodistas, su herramienta es un celular, pues cualquier ciudadano trae un celular y te dice, voy a pasar porque yo soy periodista, tengo mi página. Y entonces, a los que realmente hacen periodismo, no les permiten el paso, porque ese séquito que está ahí en la burbuja no te deja pasar. ¿Qué hicimos? Dimos una acreditación para que todo aquel que llevara una acreditación pudiera tener acceso y estar cerca del licenciado Velasco. Fue la conferencia, él se fue a la zona arqueológica a cargarse de energías y yo me quedé atendiendo ahí, saludando a los compañeros, agradeciéndoles. Por cierto, mira, les comento la falta de madurez política que nos dio esta visita de Manuel Velasco. Es que algunos compañeros periodistas de otros municipios de Chiapas que fueron hasta Palenque, que fueron por sus propios medios, les cancelaron sus contratos o convenios y tenían con alguna autoridad local, con alguna autoridad local. Sí, es que mira, hay muchos presidentes municipales que están buscando ya su reelección y entonces hay muchos amigos de Manuel Velasco que fueron allá. Y entonces, ¿qué piensan? Que los amigos de Manuel que fueron llevaron a los periodistas y entonces si tú tenías un convenio con ese ayuntamiento, les cortaron tijera. Pero eso, no es bien, les echaron tijera. Eso lo único que demuestra es la falta de madurez, que es lamentable porque tengo muchos amigos periodistas que hoy me estaban reportando que ese acompañamiento, esa cobertura periodística... Imagínate, tú fuiste a cubrir la gira de la señora Claudia, ha sido con la gira de Doña Augusto, ha sido muchas. Un ejemplo, que tú tuvieras convenio con un municipio, con el periódico, porque los periódicos son empresas editoriales. No se vende el criterio, pero el espacio está disponible. Si el ayuntamiento quiere publicar una convocatoria para comprar mobiliario, pues ni más que no le vendas el espacio, le tienes que vender, ¿no? Así es. Bueno, pues resulta que imagínate que tú tienes convenio con un ayuntamiento, vas a cubrir la gira de una de estas personas que están en la competencia nacional y en ese lugar está un político de ese municipio con el que tú tienes un convenio y que te digan, vamos a cortar aquí porque ahí te vimos con este señor por allá. Qué pobreza. Qué pobreza y qué inmadurez. Mi solidaridad con los periodistas que lamentablemente de por sí la están pasando complicada y con esto, pues, todavía más, pero no hay mal que por bien no venga. Así es. Estoy muy fuerte. Sí. Bueno, pero un gran denoc. El senador con licencia... Lo miré preocupado. Igual. Yo muy preocupado. Yo muy preocupado. Ánimo. El senador con licencia, Manuel Velasquez, sin duda es un animal político y tiene un olfato, como pocos, lo hemos visto y de hecho cuando hemos ido al Senado todo el mundo habla muy bien de él porque tiene esa relación con todos los grupos parlamentarios y de todos los colores, de todos los sabores, entre radicales y conservadores y prudentes. ¿Cómo ves desde la perspectiva tuya que estás ahorita recorriendo el estado sureste con Chiapas, que no es fácil, Tabasco, a pesar que son pocos municipios, son intensos los tabasqueños, y si no ve al presidente y Campeche, si no ve a Laya Sanzores, el temple que tiene la gobernadora. ¿Cómo ves el sentir ciudadano cuando llega Manuel Velasco representando un partido que es el Verde y que es un rol rockstar de la política y no de Morena? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo perciben? Mira, ha ido cambiando la apreciación de la gente en torno a la figura de Manuel Velasco. Como él se desactivó, particularmente de Chiapas, desde el 7 de diciembre del 2018, en una actitud de prudencia, de madurez política, de que ahora pues tenemos un nuevo gobernador, que hay nuevas responsabilidades, él se concentró en el tema de la senaduría y en las redes sociales hoy en día pues el mal humor está a flor de piel, ¿no? Entonces, ¿te hace falta dinero? Pues es culpa de este señor. ¿No tienes empleo? Es culpa de este señor. ¿Vieron que fue un camión cargado de madera? Es culpa de este señor. Y todo es culpa del que no está, porque lamentablemente así es, vive el rey, muere el rey. Así ha sido la política siempre. Y cuando nosotros iniciamos, esto no lo había hecho en ningún lugar, cuando nosotros iniciamos el 19 de junio, el recorrido que ya llevamos tres semanas, en las opiniones, en una medición que se hizo de opiniones en torno a una publicación del licenciado Velasco, nos encontramos que teníamos 55% de opinión negativa, teníamos 28% a favor y 18% de personas que ni a favor ni en contra, de los que ni les interesa quién esté o quién se fue. Más o menos por ahí andaban las tendencias, ¿no? Y era muy alto, era muy alto. La verdad que tres semanas han sido muy importantes para ir revirtiendo ese posicionamiento, porque esa tendencia está en Chiapas, no está en todo el país, es en Chiapas. Yo estuve en Tabasco, estoy en Tabasco, y te quiero decir que la opinión del señor Adán Augusto es diferente la de Chiapas que la que tienen en Tabasco de él, porque somos muy malinchistas. Entre nosotros no puede haber alguien que destaque porque hay que bajarlo, y si es de otro lado, ahí sí hay que apoyarlo, somos muy malinchistas. Hay una frase que dice, nadie es profeta en su tierra, y eso es real. Entonces la opinión negativa que se venía generando sobre el desempeño de Manuel Velasco como gobernador no es en todo el país, es en Chiapas. Pero afortunadamente el carisma que él tiene, la empatía que él tiene, el trabajo que venimos haciendo en todas las regiones del Estado, ha ido ayudándonos. Ya tenemos una nueva medición que creo que nos las entregan hoy en la noche, yo mañana se los puedo pasar, o hoy más tarde antes de que salga esta entrevista, porque ya hay una medición que nos permite ver que ha habido un avance muy importante, primero de revertir esa tendencia. Y yo lo viví en el 2018, cuando fue candidato Fernando Castellanos a la gobernatura, porque yo fui su coordinador de campaña, y Fernando Castellanos inició su campaña con menos 20, ni siquiera estaba en cero. O sea, la tendencia en Tuxtla de Fernando Castellanos en aquel tiempo era de menos 20, y logramos levantar, 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 y quedamos en segundo lugar. O sea, sí se puede revertir la tendencia de la opinión pública, no se puede hacer de un brochazo, hay que ir equilibrando, 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 y luego la misma inercia te va a ir colocando en otra posición. Yo creo que eso está pasando con el licenciado Manuel Velasco, afortunadamente. Es un político muy inteligente, es un político muy optimista, siempre lo ve sonriendo, siempre transmite esa frescura de su edad, y la madurez que, como tú dijiste, él tiene como político de ser muy incluyente, que lo mismo abraza a uno del PRI, que a uno de Morena, que a uno del PERDE, que a uno del PT, o a alguien que no tiene partido. Manuel Velasco es muy abierto, muy incluyente, y eso le genera mucha simpatía. Yo creo que esta segunda visita a Tapachula va a ser muy importante, y el tercer evento en Villaflores, yo creo que va a ser... ¿Es Tapachula y... La cereza en el pastel. ¿Y Huistla? Es Huistla, Tapachula y Cacahuatán. Ok. Vamos a tener tres. ¿Y la posterior, Villaflores? Villaflores. Solo. Y la última, Tuxla Gutiérrez. Pero, las que ya tenemos confirmadas ahorita, es la de Tapachula, o sea, con fecha, con fecha Tapachula. Huistla y Cacahuatán, sábado 5 de agosto. Sí. ¿Y qué has decidido posicionar? Y ahorita viendo esas características, cuando uno tiene el diagnóstico, ya sabe por dónde es, ¿no? Sí. ¿Cuál es el mensaje que deben mandar? Bueno, lo que está haciendo él, ¿no? No sé si han visto algunos videos que se ha estado transmitiendo. Por ejemplo, hay una preocupación en todo el país por el tema de la seguridad pública. No es un tema de Chiapas, es un tema nacional. Y Manuel Velasco, que quiere ser presidente de México, pero primero tiene que ser coordinador de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación, propone el tema del mando único y dice, cuando yo fui gobernador, el Chiapas estaba dentro de los tres estados más seguros del país. Y eso lo revela estudios del INEGI a través de la Comisión Nacional que hay para los estudios de victimización. Entonces, él dice, bueno, si me dio resultados en ese periodo, yo creo que este tema lo podemos traer a la Mesa Nacional. Y creo que tiene razón, porque mira, la delincuencia está organizada. Por eso tiene gran impacto la delincuencia, porque está organizada. No es delincuencia desorganizada, es delincuencia organizada. La policía, en tres niveles, federal, estatal y municipal, ya están también organizadas. Pero ellos lo que necesitan es coordinarse. Y entonces la coordinación, como dice Manuel Velasco, no es lo mismo coordinar a 2.420 policías municipales que coordinar 32 mandos únicos. Porque aquí tenemos el problema, mira, te voy a poner un ejemplo, Ococingo. Si en este momento hubiera un problema en Ococingo, la gente de Ococingo lo primero que pide es que intervenga el ejército. Ya no piden la municipal, ni la estatal, ni la federal. De una vez se van al ejército, pero el ejército por cuestiones constitucionales tiene otra misión, no es preventiva. Para eso está la municipal. ¿Qué pasa? Que el ejército no puede intervenir porque no le corresponde. La Guardia Nacional no puede intervenir porque hay que pedir permiso en México. La estatal no puede intervenir porque hay que pedir permiso en Tuxla. Y la municipal no puede intervenir porque la policía no está capacitada, no tiene armamento, no saben qué hacer. Y entonces la sociedad queda totalmente desprotegida. Con un mando único hay alguien responsable. Y ese responsable tiene que articular a una sola orden quién tiene que entrar, cómo hay que entrar y cuál debe ser la estrategia. Entonces eso le genera a la sociedad seguridad, tranquilidad y a la delincuencia la va a inhibir porque puede haber una reacción inmediata ante un hecho delictuoso. Entonces un tema solo de coordinación puede ayudar mucho a avanzar en el tema de la seguridad. Y Manuel trae esas propuestas que viene explicando, pero dice, yo ya lo hice y me dio resultados. No dice lo quiero hacer y a ver qué sale o a ver cómo nos va, ¿me entiendes? Entonces hay otros aspirantes que andan diciendo, bueno, mire, vamos a usar drones. Bueno, es que la coordinación implicaría usar drones y toda la tecnología, ¿no? El tema es que están coordinados. Puedes tener 100 drones, si no saben ni quién lo va a usar, pues ¿para qué te sirven los drones? El mando único es uno de los temas que Manuel Velasco viene de alguna manera enarbolando y creo que le está generando buena simpatía en un país que en este momento uno de los reclamos más sentidos que salen cuando haces una encuesta de qué le preocupa al ciudadano, el primer punto es la seguridad pública. Así es. Enoc, hace un momento decías, opinión negativa más del 50% antes de que iniciara ese recorrido. ¿Qué dice Manuel Velasco cuando los cuestionamientos van en el sentido? ¿Fue un gobierno corrupto, de abuso de poder? ¿Cómo se... Mira, mira, sí, no, te platico. A ver, es que el tema de una mentira dicha mil veces y si no es debatida y si no es contrastada, se convierte como en una verdad popular. La gente ya lo da por hecho. Te voy a comentar que en todos los niveles municipales, estatal y federal, quien maneja recurso público es sujeto a auditorías. Y en esas auditorías es muy difícil, muy difícil que alguien salga limpio. ¿Por qué? Porque siempre van a haber observaciones. Se llama pliego de observaciones. La misma ley lo contempla. Pero el pliego de observaciones tiene un periodo de solventación y cuando no cumple la solventación se fincan responsabilidades, se presenta la denuncia a la fiscalía, salen las órdenes de aprehensión y vas a la cárcel. En el tema de Manuel Velasco y en su administración no dudó que pudieran existir en su momento observaciones porque todas las dependencias fueron auditadas. Pero el hecho de que hayan salido las observaciones no quiere decir que no se solventaron. El problema es que se publican las observaciones y no se publica la solventación. Entonces la gente se queda con la idea. Miren, aquí lo observaron 100 millones, 20 millones, 30 millones. Yo fui alcalde de San Cristóbal y recuerdo que Lester Hernández, mi paisano de Jiquipilas, me mandó a auditar muchas veces. Y recuerdo que hicimos una cancha de básquetbol en una comunidad que se llama Taza de Agua, pero está muy cerca del cerro El Sontegüit. Y ahí por ahí llueve mucho y hay muchos deslaves. Entonces resulta que hicimos una cancha de usos múltiples, cuando van los auditores le llaman nariz a un pedacito que queda después de la franja, le llaman nariz. Así le llaman en la obra pública, no sé por qué. Resulta que no se veía. ¿Por qué? Porque había llovido y esa parte de ahí estaba cubierta por lodo. Cuando ellos llegan y miden la cancha dicen aquí nos falta un metro o nos faltan 60 centímetros. Pero multiplicado por la distancia, por la longitud, son tantos metros, a tanto vale el metro de obra y te observan. Pero ¿sabes qué? En la auditoría no te observan esta nariz que falta, te observan toda la obra. ¿Para qué? Para que solventes esto y se solventa la obra. No solventas la nariz, solventas la obra. Y resulta que a mí me auditan y me dicen que esa obra de la cancha se había pagado de más 60 mil. Y yo empiezo a decirle al de obras públicas, oye, ¿qué fue lo que pasó? No, jefe, es que ahí hay una cosa que no midieron. Voy a contratar a unas personas que lo vayan a limpiar. Vamos a pedir que vayan nuevamente los auditores, lo vuelvan a medir y va a quedar listo. Perfecto. Metimos el oficio al órgano de fiscalización pidiendo que se volviera a hacer la medición de la superficie donde se hizo la obra. Ya lo habíamos mandado a limpiar y resulta que sí estaba completa, entonces ya me ponen solventada la obra. Pero si alguien hubiera publicado, habrían dicho que de esa cancha a lo mejor nos habíamos quedado con 60, 70 mil pesos, cosa que no es así. Se solventó. Y en el caso de Manuel Velasco, en su administración sí hubieron observaciones, se solventaron. Y no se ha fincado responsabilidad sobre ningún servidor público porque fueron solventadas en tiempo y forma. Pero de manera particular yo meto las manos por Manuel Velasco. O sea, él no tiene hoy en día un tema que lo ligue a un tema judicial por una cuestión de malos manejos. Yo meto las manos al fuego por Manuel Velasco. Ahora, lo que hayan hecho los demás colaboradores, pues cada quien es responsable del área que le toca, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos el otro documento, ¿no? Y entonces ahí es que a veces esas publicaciones van con mucha mala fe, con el ánimo de calumniar, pero la información ya final de esas auditorías, pues casi nadie las publica. ¿Por qué no vende? Publicar que salió en cero la auditoría, pues no lo lee nadie, ni lo vende, y ni lo cree la opinión pública. Además, tú que conoces perfectamente al senador con licencia, Manuel Velasco Cuellos, gobernador de Chiapas, y conoces los códigos, cuando él dice y comenta algo, por algo lo está diciendo. Sí. ¿Qué quiso decir en una conferencia de prensa de Miguel Rosa Tabasco? Que el verde va solo en Tabasco y en Chiapas estarán sujetos a la encuesta que causó mucho ruido, muchísimo ruido, tanto en Tabasco como en Chiapas, y de todos los que, todo ese ruido que causó de todos esos que queremos saber entre ellos, estoy yo. ¿Qué quiso decir? Tabasco va mujer y en Chiapas lo que dé la encuesta, lo que resulte para candidato a gobernador o gobernador, porque dijo que allá va una candidata mujer. No, pero no dijo que va a ir el verde solo. Lo que él dijo es que el verde va a proponer, porque hay una alianza electoral, acuérdate que hay nueve gobernaturas, las que se van a elegir, se va a elegir presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales y ayuntamientos. Manuel Velasco dijo, el verde en el tema de Tabasco va a proponer una mujer, y mencionó nombres, y dijo Rosalinda López Hernández, y dijo Yolanda Ozuna, que es la alcaldesa de Centro. Sí, esos son los nombres que él mencionó, y puntualizó mucho el tema de mujer, incluso eso obligó a que César Ojeda, eso obligó a que Javier May tuvieran que salir a declarar, pero no dijo que Morena, lo que pasa es que a veces escuchamos el ruido de la sirena, y nos alarma, nos alarma. No, Manuel fue muy claro, porque él no puede hablar a nombre de Morena, así él no es de Morena, él es del verde, está en esa alianza, pero él no puede disponer de Morena, entonces él muy respetuoso dice, aparte tiene otra responsabilidad en el verde, él es el presidente de la comisión de candidaturas del Comité Ejecutivo Nacional, o sea, él sí sabe cómo está el tema de las candidaturas del verde, del verde, no de la coalición, no de la alianza, pero dice, dice Manuel Velasco, me lo dijo a mí también, que así como se está definiendo al comité, al coordinador de los comités para la defensa de la cuarta transformación, así se va a hacer en todas las gubernaturas, que haya encuestas, que se inscriban todos los que quieran, todos que se inscriban, pero van a ir a una encuesta, pero en el caso del verde, como lo propusieron a él, solo a él, el verde va a proponer en Tabasco una sola persona, que va a ser mujer, Morena tendrá que presentar a lo mejor varios, porque tienen varias cartas fuertes en Tabasco, y a lo mejor el PT también pueda presentar alguna propuesta, la del verde es mujer, que gane, ese es otro boleto, porque tendrían que ir a la encuesta, y el que gane la encuesta va a ser candidata o candidato en Tabasco, en el caso de Chiapas, dijo que hay varios prospectos, muy buenos, pero que también el que gane la encuesta o quien gane la encuesta, va a ser la candidata o el candidato, Manuel no despejó dudas, solo lo enredó un poquito, en el tema de meterle un poco de juego al tema político. ¿Puedes saber por el verde quiénes son los posibles, digo posibles, siquiera candidatos? El 5 de agosto va a estar en Tapachula, mi compadre Manuel Velasco, sería bueno que lo pudieran entrevistar, ¿verdad? No, su director nos lleva. No, ya, vámonos, claro. ¿Sabes por qué? Sí, porque, a ver, porque el verde aquí, pues tiene dirigencia, tienen cuadros políticos, yo lo quiero aclarar, yo no estoy haciendo trabajo para el Partido Verde, yo estoy haciendo trabajo para el proyecto de Manuel Velasco, porque ese proyecto va más allá del verde, va más allá de Morena, va más allá del PT, es un proyecto que está enfocado a coordinar los comités ciudadanos para la defensa de la Cuarta Transformación, cuyo líder es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y seguramente de esa coordinación va a salir el candidato y el posible sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, Manuel Velasco, en mi caso personal, no me invitó, a ver, ayúdame a trabajar el verde, no, me invitó a apoyar ese proyecto, y sí estoy, sí estoy en coordinación con la gente del verde, pero también estoy en coordinación con gente de Morena, con gente del PRI, con gente de otros partidos, porque Manuel Velasco tiene amigas y amigos políticos de mucho renombre en el Estado, que, por ejemplo, César Amín, en Tapachula, fue candidato del PRI, y hoy es una persona que está apoyando al licenciado Velasco, no sé si vaya a ser el candidato del verde, pero yo estoy enfocado en jalar, en invitar, no me importa de qué ideología sea, lo que me importa es que caminemos en el mismo rumbo y apoyemos la misma propuesta. Muy bien. Ánimo, mi Alex, ánimo. No, 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 se te pasa lo de los contratos. Ya, supéralo. Ya, supéralo. Oye, pues, ¿tres semanas llevas? Dos semanas. Llevamos tres semanas, tres semanas. Tres semanas. ¿Y qué avizoras en lo que sigue? Porque partiste de cero, no había efervescencia, no había negociación, no había nada, partiste de cero. ¿Qué avizoras que sucede en las próximas semanas? ¿Se pueden multiplicar las simpatías, Emanuel? Mira, te quiero comentar algo, que, por ejemplo, en Tabasco, y ahorita te lo comento en Chiapas, pero en Tabasco, a la hora que yo voy para allá, toda la dirigencia del verde estaba apoyando a Adán Augusto. A ver, el presidente del verde de Tabasco es delegado de Adán Augusto en San Luis Potosí. Otro diputado de Cárdenas, Miguel Moeno, que fue compañero diputado federal de Emanuel Velasco hace años, es el delegado en Hidalgo. La diputada, que es de Emiliano Zapata, es la delegada en Quintana Roo. O sea, toda la dirigencia del verde estaba apoyando a todos menos al licenciado Velasco. Yo llegué y les dije, a ver, está bien, está bien que estuvieran apoyando al licenciado Adán, porque no se sabía que el verde iba a tener una propuesta. Ahora que el verde tiene una propuesta, el buen juez por su casa empieza. Y entonces ya empezamos a recoger las canicas para que armemos ahí el cuadro, ¿no? Y ahora esos diputados ya están integrados con nosotros, trabajando, apoyándonos, haciendo equipo en torno al licenciado Manuel Velasco. En el caso de Chiapas también he percibido que hay gente que ha hecho carrera política en el verde, que ha crecido el amparo de Manuel Velasco, y andan apoyando abiertamente a otras propuestas que están en su derecho, porque no hay que censurar a nadie. Dice el presidente que está prohibido prohibir. Estoy de acuerdo, pero debe haber un poquito de ética, un poquito de dignidad, un poquito de vergüenza, porque es complicado verte aplaudiendo aquí y verte aplaudiendo allá. Y quien te ve en esos dos escenarios, en el Usumacinta y en el Grijalva, pues dice, ¿qué va a pasar con este cuate, no? Sí, no se puede navegar en dos ríos caudalosos. De por sí es peligroso navegar en los ríos caudalosos y hacerlo en dos es de mucho riesgo. ¿Sabes por qué es el riesgo? Porque la misma ciudadanía va a decir, no, pues este político es un gran traidor, o esta política es una gran traidora, porque la gente se da cuenta. Yo creo que hay que, todo se puede hacer, pero hay que hacerlo de manera correcta. Y a veces la discrecionalidad es muy importante. Quiero apoyar a fulano y tal, adelante. Pero así abiertamente, con un gran apasionamiento, cuando todo el pueblo se ha dado cuenta que tú eres, que tú has logrado, que tú tienes eso, gracias a otro que también está participando, que dicen, pobre, tanto que le ayudó a Kelly, mira. Pero bueno, así es el ejercicio de la política, ¿no? Respetable, pero yo espero, tenemos 44 días, para que en un ejercicio de reflexión, esas amigas y esos amigos que andaban muy motivados en otra cancha, pues se acerquense, vengan, hagamos equipo, dejemos a un lado el malinchismo, seamos optimistas, está difícil, pero no es un tema imposible, de que Manuel Velasco pueda ganar esta encuesta, y que puede ser el coordinador nacional de los comités para la defensa de la cuarta transformación. Bueno, Hernández, nos puedes concluir, pues ya lo has dicho, el llamado, porque es el único chiapaneco que está participando en esta dinámica de Morena. Mira, y hay algo bien importante, Amed, Javier, Alex, que el próximo año, en el año 2024, que es la elección presidencial, vamos a elegir al próximo presidente de México, pero los chiapanecos vamos a celebrar 200 años de la mexicanidad chiapaneca, y nada nos daría más gusto que el presidente de la República fuera un chiapaneco en 200 años, no hemos tenido un chiapaneco que sea candidato y menos presidente de nuestro país. Ahorita, en estas condiciones, hay dos, porque hoy lo mencionaba Alejandro en su columna, está un amigo de San Cristóbal, Israel Rivas Bastidas, yo lo conozco a Israel de hace muchos años, pero él no es tanto un político, más bien él trae una lucha por un tema personal, su hijo o su hija, no tengo el dato exacto en este momento, es una niña con cáncer, y él ha estado en esos grupos que han bloqueado el aeropuerto, que se han quejado por la falta de medicamentos, está en su legítimo derecho de poder aspirar a ser presidente de este país, pero no ha hecho una carrera política, es la verdad, entonces a veces no se trata de que quiero llegar solamente porque quiero llegar, también debe haber un recorrido, porque gobernar México no es de, se me ocurrió hoy y mañana yo soy el presidente de México, respetable la posición de Israel, yo le deseo mucho éxito, ahí donde está compitiendo en la Alianza Ava por México, pero el político, el que sí tiene trayectoria, el que ya recorrió varios kilómetros, es Manuel Velasco Cuello, desde la diputación local, la diputación federal, la senaduría dos veces, la gubernatura, ya solo le falta ser presidente de México, y qué mejor sería que en los 200 años, en el bicentenario de la mexicanidad chiapaneca, Manuel Velasco fuera el presidente de México, lo tenemos a nuestro alcance, lo tenemos en esa coyuntura, es una cita con la historia para la ciudadanía y para Manuel Velasco, y yo creo que en unidad, yo creo que lo podemos lograr. Muy bien, pues concluimos así en la entrevista. Gracias, gracias a mí. Bienvenido siempre. Gracias. 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 Gracias.